Porque cuando te vi, recordé lo que grabó en el mío Ya tocaba el nuevo, así que ahí me debí Si le llegas a ti, o si quieres caigo en el mío Porque cuando te vi, recordé lo que grabó en el mío Ya tocaba el nuevo, así que ahí me debí Si le llegas a ti, o si quieres caigo en el mío Yo le traigo en la fe, a mi amor y pa'l que tire el comentario Vígan solo como mi hijo, solitaria Yo me interesa, yo lo puedo decir, Harry Solo baby, no chen te rovino